A pesar del horror que produce la guerra en Medio Oriente, son varias las parejas que se juran amor eterno. A continuación, dos historias que ocurren en Gaza e Israel. En esta escuela de la ONU en Gaza, en medio de los bombardeos y la muerte, resalta este cartel que dice, Hiba y Omar se aman. No es fácil poner buena cara en medio de tanto dolor, en medio de los miles de muertos, pero aquí, Omar y Hiba mantienen la esperanza. A pesar del dolor, la tristeza, las heridas y la guerra, la boda tiene que realizarse. Nosotros debemos ser parte de esta celebración. Pero otra experiencia distinta es la que vivieron Maral y Mohamed en Israel. Ella es judía y él árabe. Con el grito, muerte a los árabes, este grupo de israelíes mostró su desaprobación por el matrimonio mixto. Es hora que los musulmanes se dejen en Israel. Este es un estado judío y ellos no pertenecen aquí. No tienen que estar aquí. Ellos tienen 22 países. Pueden ir a donde quieran y les ayudaremos. Si quieren, los llevo en mi auto sin ningún problema. Es hora que este país sea un país judío. Pero no todos piensan igual en Israel. Otro grupo se reunió en el mismo sitio para mostrar su apoyo a la pareja que optó por amar. Esto es un asunto democrático, es cierto. Es el estado de Israel y es un estado judío, pero también un estado democrático. La gente no puede vivir sus vidas acorde a lo que alguien les dice. Cada uno tiene el derecho de elegir lo que quiere. Ellos no pueden venir a molestar a esta gente que se organizó. Ellos vinieron para arruinar su día especial y nosotros vinimos aquí para mantenernos en silencio y darles a los novios flores en muestra de apoyo a ellos y a su elección. En lo que va del conflicto entre Gaza e Israel, más de 12.000 casas fueron destruidas, mientras que la cifra de refugiados como Omar y Jiva supera los 425.000 según datos de la ONU. Desde el inicio de la guerra, 1.945 palestinos y 67 israelíes han muerto. La mayoría de los muertos y heridos palestinos son civiles.